Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Donde como veis estamos jugando otra partidita con la IMR Este arma últimamente me está encantando, eh Desde que han puesto que puedas cancelar la recarga Es una auténtica barbaridad O sea, además de que la tengo chetada, que tengo un arma de élite, ya lo sabéis Pues, eh, que te hayan dado la opción después del último parche De que puedas cancelar la recarga tan rápido como puedes hacerlo O sea, es brutal, es impresionante este arma, de verdad os lo digo Probarla, porque es algo que de verdad Ahora mismo en este juego, destruye, o sea, destruye totalmente Pero bueno chicos, como veis, jugando un poco de contra todos Últimamente estoy jugando bastante contra todos Porque me parece, no lo sé Estoy jugando todo por equipos, muero de formas bastante extrañas Juego dominio, mato muchísimo, pero también muero bastante Y contra todos es un modo en el que Pillando los respawns, eh, no lo sé Y jugándolo bien, pues te puedes hinchar y te matan bastantes pocas veces Y además para probar armas, para conocerte bien los mapas Es un modo que va bastante bien, la verdad Hay veces que te encuentras a gente Eh, un poco campera Un poco campera, como en dos o tres ocasiones Me pasa a mí en este vídeo Que vais a ver que me encuentro a uno metido en los setos Pero bueno, aquí tengo bastante suerte Cuando ha matado a ese tío Ahora simplemente subo y me lo encuentro Que justamente estaba bajando ya He tenido un poquito de suerte, la verdad No vamos a engañar Pero bueno chicos, eh, tengo que comentaros unas cuantas cosillas Una de ellas es, eh, agradeceros muchísimo La acogida que ha tenido el vídeo Del huevo El huevo por muerte ¿Sabes? O sea, el vídeo ese que sí Ya sé que todos lo conocéis Mirad a este tío Atención Digo, no puede ser verdad Cuando me han disparado y lo he visto en el minimapa que estaba por ahí Digo, no puede ser verdad Que me estén disparando desde, desde los setos O sea, no puede ser verdad Y ahí estaba, ahí estaba el compañero Y ahora veréis que luego vuelve Luego vuelve al mismo sitio Pero bueno, lo que os estaba comentando Agradeceros muchísimo el apoyo que ha tenido el vídeo De, del huevo Tiene más de 50.000 likes Muchos me pedís que haga ya el otro Porque en el vídeo digo Si llega más de 50.000 me gusta Pues, eh, eso quiere decir que queréis que haga más con Cosas con huevos O cosas con, eh, yo que sé Cosas así Diferentes en el canal La cosa es que muchos me lo estáis pidiendo para allá Y yo, pues, quería deciros que Voy a hacer más Sí, porque ha llegado a 50.000 likes Voy a hacer más Pero, ¿cuándo? No lo sé O sea, lo voy a hacer cuando pueda Cuando yo vea que Pues que se me ha ocurrido una idea Que esté, que esté guay Que sea original Y que os pueda molar Pues lo haré Si el vídeo yo hubiese visto Que no llega a 50.000 likes Pues simplemente no hubiese hecho Más cosas de este estilo Porque simplemente hubiese visto Que no os molaban Ya que yo cada vez que intento algo nuevo Pues, eh Suelo pedir likes Para ver si a vosotros os ha gustado Si no Y, pues, mis vídeos Los vídeos así diferentes Suelen tener bastantes visitas Por lo que pedí 50.000 likes Y los ha pillado Lo que quiere decir que Queréis más Así que lo tendréis No os preocupéis Aquí llega el momento en el que pillo La ligera Y digo Pero este trasto ¿Qué leches es? Porque creo que nunca había pillado ninguna Y cuando miré con la Con la mirilla Digo, pero Pero, o sea ¿Cómo pueden hacer estas cosas? De verdad O sea, ¿cómo se les ocurre hacer estas cosas? En estos juegos O sea, es increíble Pero bueno Ahora veréis que incluso mato a alguien Si no me equivoco Con la mirilla O sea, con la mirilla Con la ligera Este tío Ahí está Me lo cargo Me lo cargo Pero bueno Lo he dicho chicos Muchas gracias Tendréis otro vídeo De cositas así especiales Tengo que grabar Madre mía Me quedan grabar muchos gameplays Del Advance Warfare Con distintas armas Y diciéndoos pues Lo que yo recomiendo Con cada una de ellas ¡Ahí lo tenéis! Ya estaba de vuelta en la esquina Gran hombre Gran seto Gran abeto Gran árbol Bueno Lo he dicho chicos Simplemente quería agradeceroslo Ya que pues sinceramente Estoy flipando O sea, estoy flipando totalmente Con el vídeo de ayer Tiene casi 80.000 me gusta Lo cual para mí Es algo impresionante Ni el 117.0 Que yo subí al canal O sea, ha tenido Esa cantidad de me gusta Y simplemente pues Lo he dicho Quería agradeceroslo Quería deciros que Tendréis más Que muchos me lo preguntáis Que vais a tener más Y quería traeros también Esta partidilla en contra de todos Que me moló bastante Hoy ha sido un día un poco Tranquilo Tranquilo Pero quería que Tuviéseis esta partidilla Que a mí me moló mucho Y que fue rapidita Y encima con la IMR Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo